¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Miren los que les traigo hoy para aprender a hacer super espejo. Ahora doy vuelta a la cámara porque esto es un poco... ¡ay, no puedo! Bueno, les hablo así, con el espejo que van a aprender a hacer de fondo. Es simplemente un espejo redondo e hilo de chute. Hecho... ¡ay, no veo! Hecho nuditos. ¡La maravilla! Bueno, arrancamos. Yo los espejos que usé eran unos de los que se venden en las perfumerías, que tienen como un plástico y que un lado tiene aumento y el otro no. Se me rompió el plástico. Y bueno, tenía estos dos vidrios, estos dos espejos, perdón, y los quería usar. Entonces, bueno, me dejé el que no tiene aumento, tuqui, y lo que voy a hacer es, sobre un cartoncito, lo vamos a medir, no ven el reflejo ustedes, pero bueno. Y vamos a dejar un poquitito más, un bordecito más, un centímetro más o menos. ¿Sí? Entonces, vamos a pegarlo. Yo voy a usar cemento de contacto, que es un poquito más... más power para esto, y después, para los hilos de chute, voy a usar la pistolita de silicona, que es súper fácil de usar. Yo no sé si esto es la manera correcta de hacerlo, pero es como lo hago yo, que bueno, por lo menos funciona. Lo voy a poner, lo muevo un poquito, para que quede el pegamento de ambos lados, y lo voy a volver a sacar, para que se airee. Entonces, bueno, dejamos un ratito, cuando toquemos y veamos que no se nos pegan los dedos, es porque ya está. Acá, un ratito, mientras se seca, ¿y qué vamos a usar? Este hilo de chute. Yo lo compré, en calle San Luis, los que son de Rosario, vendría a ser como el 11 de Buenos Aires. Hilo de chute, así, sin más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar, tiritas. Que la verdad, no las medí. Vamos a ver, esto debe tener, un poco más de 20 centímetros, pero bueno, ustedes háganlo a ojo. Se los digo, como para que tengan una referencia. mide 27 centímetros. Entonces, bueno, yo corté una, y la fui usando de, de medida. Y así, bueno, se van a divertir un rato. Lo pueden hacer con amigas. Y bueno, y así, van a ser varias. Yo les muestro, dos nada más, y después, ya está. ¿Qué hacemos? Tomamos dos, lecitos, y juntamos, estas puntas, con las siguientes dos, ahí, puntito con punta, y hacemos un nudito. Así, simplemente. Y, hacemos fuerza, para que quede bien, bien, abajo, y el nudito, tirante. ¿Sí? Ahí. y yo qué hago después, con este pedacito, que es como lo que me sobra, lo corto, entonces, casi no se ve, queda mucho más que elijo. así. Así, hacemos, unas cuantas. Perfecto. Acá ya tenemos, el espejo pegado, mi botellita de agua, mi planta, el espejo pegado, con, sobre el cartón, y ahora vamos a agarrar, miren, yo ya tengo, todas hechas, porque, ah, ya empezó a chorrear, porque lo voy a hacer con silicona, que es lo más rápido de todo, eh, y con la silicona hay que trabajar rapidito, entonces, pongo pegamento, un poquitito, yo tengo una especie de amor-odio con la silicona, porque si bien sé que es buenísimo, seca tan rápido, que me pone como, un poquito ansiosa, no les digo, ya se me secó, bueno, está bien que el pegamento no estaba tan caliente, así que, fail, va de vuelta, lo voy a ir haciendo más cortito, voy a hacer eso, ahí, como para tres, y vamos a ir pegando, ¿sí? Bien pegaditas, eh, bien cerquitas, una al lado de la otra, así vamos a dar toda la vuelta, y, acá me voy a poner en cámara rápida, creo, como hice las otras veces, porque si no es un poco, un poco rollo, y, bueno, ya nos quedó, un poco rollo, que es un poco rollo, ahora voy a solamente nos quedaría del lado de atrás ponerle algo para colgarlo y listo ahora se los voy a mostrar mejor en un vídeo donde yo esté de frente porque con el reflejo queda medio raro y me estoy viendo acá la papada bueno espero que les haya gustado igual me despido en el siguiente vídeo bueno acá está si no es lo todo no todo hermoso